Y cumpliendo con este acto cívico, porque es un acto cívico, es rendir cuentas sobre los ingresos o los fondos que nosotros manejamos. Tenemos que ser muy responsables con el público, con la gente, de la parte política y de la parte técnica también. Recalque que es un año fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. El total de ingresos para 2022 es de 5.757.837.89. El total de ingresos recibidos o recaudados por parte de la municipalidad. Dentro de los ingresos efectivos recaudados, que realmente ingresó a las arcas del municipio, tenemos en impuestos 506.530.19. Tazas y contribuciones, tenemos 397.990.66 centavos. En venta de bienes y servicios, la venta del agua potable. Tenemos 210.932.8 centavos. En renta de inversiones y multas, 170.697.91. Transferencias y donaciones corrientes, 694.970. Otros ingresos que suman 21.626.77 centavos. El subtotal de ingresos de capital recibidos en 2022 es de 2.203.154.51. El total de ingresos efectivos es de 5.757.837.89 centavos para 2022. Si vamos al cuadro por favor de los gastos, igual son gastos de vengados, gastos reales que se suscitaron en 2022. Tenemos primeramente dentro de los ingresos corrientes, los ingresos de personal, 887.489.79, que representan un 16.54% del total de los ingresos. El financiamiento público, tenemos un valor de 846.119.92, justamente son los créditos recibidos, los valores recibidos del vengado. El total de gastos para 2022 es de 5.365.396.22. Si hacemos las cuentas entre ingresos y gastos, ingresos tenían los 5.757.837. Bien gastos los 5.365.396.92. Haciendo la diferencia entre ingresos y ingresos, nos da un superávit. Es decir que tuvimos más ingresos que ingresos. El superávit para 2022 fue de 392.440.97.